bienvenidos a un capítulo más de soyateando soyateando en tiktok soyateando en instagram señores eso es gratis así que vayan y síganos por favor porque hay muchas ocurrencias allá que el vecino se tira por allá y cuando termine venga acá como era suscríbanse activen la campanita del like y comenten porque eso nos ayuda a seguir siendo saludos gregory no que queda más salida vamos con la reacción de cómo se llama chico oscar 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 no voy a decir apellido así sí señores de etiqueta es venezolano tenemos que parar el vídeo cada 8 o 9 segundos por cuestiones de copyright ya saben nos fuimos me parece que venezolano el muchacho la local cualquier cosa póngalo por ahí en las mil maneras sonó para una versión moderna bien bárbaro 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 que voz arroja está cantando la canción de los colchones mire de pillow talk en el pillow talk en el pillow talk con el público de la reina hey wey pero ya que dijimos un chin ese es el verdadero de los pillow talk ya es un estilo entero no corten esa payola ya se le dio la promoción yo a teresaro en pillow talk manden eso puede ser pillow talk de... manden un par de aunque sea de cojines cojines la reina por favor manden algo a ver si tu moñito de gracie pero es que dan bien y que de niña mala es que dan bien me gusta claro que le quedan bien eres el crush de fauly es que obvio no tengo crush estoy hablando con gregory wey ee mariposas aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa eeeeee ee 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 bárbaro y se burló loco en el pillow talk se burló muy duro como que se llama oscar oscar muy duro y el apellido ya tu sabes etiqueti oscar pillow talk no le quedo tan marcado y en un flow tiene un flow el piquete viviendo lo más que el flamenco vamos allá con oscars acuérdense que le dé telao bárbaro bárbaro sicario la está aprendiendo pero eso es por estar repitiendo lo que hace el otro es que tú no entiendes yo sabía es que hay que corregirlo obligado señores pero ustedes no entienden que hay que corregirlo si lo hacemos mal tenemos que volverlo a hacer hasta que salga bien porque lo que está mal está mal lo que está bien como eso está bien lo que está afinado está afinado lo que está mal está mal nos fuimos vamos lo que está bien y lo que está bien la corriente ese armonio que le sonó así de ser raspado mira yo quisiera como que eso se viera en la cámara y esa cámara no es tan buena carlos carlos también carina pasea no se fue con fonsi si tú sabes por qué la amenazó pero toda esa gente que tiene ese flow r&b con fonsi que se iba que les iba a decir ah bueno en el caso de oscar él está también en la zona roja de fonsi o sea que tiene otra oportunidad para cantar y pasar a los directos espérate oyes carlos también está en la zona roja si y de los que están en la zona roja solamente uno va a poder pasar a los directos o más de uno no van a pasar porque quedan al final ah no a los directos tú dices ajá o sea de los que están en la zona roja ellos tienen otra oportunidad pero cuántos de ellos tienen otra oportunidad eligen uno o dos van a ser tres verdad tres de cada equipo van para las para la zona roja y van a pasar dos ah bueno pues y cuál es el tercero aparte de oscar y carlos que está ahí el ehhh es muy duro o dura no me acuerdo bueno pues son ojalá sean carlos y oscar vamos allá oh yo creo que sí para seguirlos escuchando así es así es vamos allá la super garra mi hermanado mira 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 la cara por si acaso eso se llama melisma señores para el que no sabe para que el que es nuevo en este canal los melismas los giros como veo que le dicen los españoles yo creo que una manotilla se hacía ahora como flash como que electricidad dame los zapas ya y ahora como lo bajamos bárbara wow muy duro señores la ejecución del melisma wow eso sí la tiene difícil loco ese gruñido ese growl en la voz señores wow que excelente y eso es un growl como 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 te explico que está nítido que está al cien full full porque no se escucha como como que forzado sino como que lo tiene ahí en su voz aquí incluido sí this is the grilling y su paso ahí se quedó un poquito abajo en la secundación ahí como que eso fue ahí otra vez con el aire pero ya después como que lo fue agarrando ahí y ahí yo creo que vamos a ver que lo pasé si porque lo arrastró un poco y después fue que llegó esa dale vocal madre mía Hizo el cambio bien Natural al falsete hizo el cambio bien Pero después como que se le acabó el aire Como les ha aconsejado a Jem Manuel Él lo hizo para hacer el cambio Él fue adelgazando un poquito la voz antes de cruzar La fue adelgazando hasta pasar De una vez pa y conectarlo con el falsete Eso fue un buen cambio Eso fue un buen cambio A diferencia del de Carlos Que le quedó muy fuerte No, que yo pensaba que iba a decir una barbaridad No, 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 al de Carlos Como que empezó muy fuerte y pasó de repente al falsete No se escuchó tan conectado Pero el falsete de él Que es el falsete para el que no sabe Que es nuevo aquí El falsete es una voz falsa Hola, como Mickey Mouse Hola amigos Entonces cuando pasa de su voz fuerte Ahí no me salió tan chévere Pero esa es la idea Entonces cuando él cambia del natural al falsete Se le oyó como nítido Como impecable ¿Verdad? Sí, estuvo bien conectado Sí Vamos allá con Fonsio Feliz Y esa garra que le hizo Fonsio Tuviste esos armónicos Que es el gran Eso es el gratico tan chévere al final Ese pan está duro papá Duro, duro Yo en verdad ¿Qué te iba a decir? Dime Ah no, es que los que vimos La vez pasada eran de Carlos Oye De Pablo Y de Malú Creo que tú dijiste ¿Verdad? Ok Hasta ahora lo que hemos visto ahora son De Alejandro Sanz Y de Fonsi en esta vuelta Ok Esta es la vuelta Está duro Fonsi con esos dos muchachos Hasta ahora para mí Y los dos pasantes Están ahí todavía en su equipo No se lo robaron Viró así, llama Si me lo roban Pero ¿y por qué No fue uno de ellos dos que pasaron directo? ¿Hubo alguien demasiado duro que pasó directo? La que pasó directo canta lírico Yo creo que lo había dicho No sé si en algún video Pero lo había dicho Ella canta lírico No canta mal No canta mal Ejecutó nítido en su área, ¿verdad? Pero obviamente Y lo lírico Obviamente Exacto, ¿no? Técnicamente es excelente Obviamente a mí me encanta más El otro estilo Canto popular Y a Fonsi también Y a Fonsi también No sé A lo mejor Tú sí sabes Tú sí sabes No, porque Fonsi estudió lírico No, sí Fonsi estudió lírico Pero por las emociones Que le está mostrando En verdad Él no lo ama tanto Ya como decíamos Si no estuviera cantándolo, ¿verdad? O al menos hubiera algún día Él no tiene Sí, sí En verdad Ahí Ahí ¿Se acuerdan de eso? Sí Ahí hubo Tú sabes Cierto control de seguro De la Produ Produ Como había aquí Como en todos lados seguro Sabemos Sabemos Es muy posible Porque yo creo que Fonsi Hubiera elegido A este muchacho Mira A él o a Calo ¿Verdad? Yes, baby Creo que sí Nada, señores Esa fue la relación de aquí De Ocal De Oscar 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 Él es venezolano, papá Sí, pero Oscar Chavo Estamos en la voz En Soy Atiando ¿Qué tal? Haciendo la voz mía Ahí arriba Jajaja